de la floreciente clase media India. El boom económico ha creado algunas de las mayores fortunas del mundo. Pero también hay un lado oscuro, y es que tenemos una de las mayores tasas mundiales de trabajo forzoso infantil. Al igual que muchos indios, me crié viendo niños que trabajaban, y cuando ves algo día tras día, te acabas insensibilizando. Forma parte del ADN de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Pero todo ello cambió a raíz de una terrible tragedia que me tocó de cerca. Cecilia, una mujer que casi formaba parte de nuestra familia y que trabajaba limpiando y cocinando para nosotros, descubrió un día que su hija de 14 años había sido vendida como esclava doméstica aquí mismo en Nueva Delhi. Y lo que es peor, se había suicidado. Su trágica muerte me abrió los ojos. ¿Cómo es posible que en la mayor democracia del mundo sea tan fácil explotar y abusar de millones de niños? Empiezo aquí, en Bihar, en el nordeste de la India, en la estación de tren de Rakshaul. Me han chivado que una banda va a traficar con unos niños de entre 12 y 13 años. Todos los años, miles de niños llegados de los rincones más remotos del país son víctimas del tráfico de personas en las vías férreas de la India. Con una población tan elevada, estos casos suelen pasar desapercibidos. Hoy, unos activistas antiesclavistas, con el apoyo de la policía, van a tratar de liberar a esos niños. En estos últimos 4 o 5 meses, hemos rescatado a más de 100 niños. ¿Va contigo? Es tu hijo. Sí. Los traficantes han empezado a usar pasaportes falsos. Por su apariencia física, esos niños son menores. Sin embargo, según sus documentos de identidad, tienen 18 años. ¿Van contigo? Sí, son mis hijos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Imam Ansari, y ellos son Murad Ansari y Yaved Ansari. Así que tienes 18 años. Y en tu documento de identidad pone que tienes 12. Hay una errata y por eso pone que tienes 6 años menos. ¿Tienes 18 años? ¿Dónde está tu acompañante? Los dos viajan por primera vez. Él tiene su documento de identidad. Enséñamelo. Ponedlos a salvo. Mirad en el resto de vagones del tren. Sentaos aquí, chicos. Algunos de los adolescentes rescatados se han prestado a contarnos sus experiencias. Trabajábamos de las 4 de la madrugada a las 12 del mediodía. Entonces nos dejaban descansar. Y luego nos íbamos a trabajar a la fábrica a las 3 de la tarde. Volvíamos a las 11 de la noche. Nos hacíamos algo de comer. Y nos acostábamos. Mi padre murió. Tuve que trabajar para él. ¿Para quién? Ganga Sagar, el traficante. Quería que trabajara para él y acepté. Mi madre me pidió que no fuese, pero el traficante me dijo que me fugase de casa. Me prometió 3.000 rupias al mes, pero tan solo me pagaba 2.000. Trabajábamos desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Luego nos dejaban dormir hasta la 1 y vuelta a trabajar. Además, nos pegaban palizas. Si nos quedábamos dormidos en nuestro puesto de trabajo, nos cortaban los párpados. Siempre tenía una cañería a mano. Si pasaba algo, nos pegaba con ella. ¿Qué individuos trafican con estos niños? La policía me ha dejado hablar con uno de los traficantes arrestados durante la redada en el tren de hoy. ¿De dónde son estos niños y a dónde los llevas? Son todos de mi aldea. Y me los llevo a la ciudad de Surat. Todos estos niños son menores de edad, claramente. Ese niño que tienes detrás no tendrá más de 13 o 14 años. Puede probar su fecha de nacimiento. ¿Dónde trabajan en Surat? En fábricas. ¿Y te pagan una comisión por entregar a estos niños? ¿Por qué me pagaría nadie una comisión? ¿Cuántas veces has llevado niños a Surat? Nunca he llevado a menores de edad. Pero he hecho tres o cuatro veces el viaje. Dudo que ninguno de estos niños se dé cuenta del siniestro destino que les espera en la ciudad. A algunos de los traficantes les fue de la culpa y en ocasiones incluso se pasan al otro bando. Samuel era traficante, pero hoy se ha arrepentido. Me ha invitado a su casa. Mis hijos estaban estudiando cuando cerró la plantación de té. Tuve que irme a Delhi en busca de trabajo. Y fue entonces cuando empecé a traficar con niños. Una persona de mi aldea sugirió que podíamos llevar a la ciudad a niños y niñas. Nos pagarían una comisión de 6.000 rupias al día, unos 90 dólares al cambio, por cada niña. Y yo acepté. Yo soy analfabeto y quería que mis hijos recibiesen una educación. Pero no tenía dinero. Fue más tarde cuando me di cuenta de lo estúpido que había sido. Samuel había cambiado de parecer tras conocer a los activistas de la organización Save the Childhood Movement, que rescata a las víctimas del tráfico de personas. El fundador de este organismo, Kailash Satyarthi, es uno de los mayores expertos indios en esclavitud infantil. En la India se vende a un niño cada ocho horas. Cinco de ellos ya no vuelven a aparecer nunca. Son los niños a los que vemos mendigando en las calles. O trabajando de esclavos en las casas. No se sabe de qué partes de la India provienen esos niños. Y los intermediarios los venden por 5.000 o 6.000 rupias. O sea, entre 80 y 90 dólares al cambio. ¿Qué clase de sociedad es esta, en la que se vende a una niña por 10.000 rupias, cuando un búfalo cuesta 200.000 rupias? Si esto nos llena de rabia, es que no sois humanos. Kailash Satyarthi ha dedicado su vida a rescatar a niños de la esclavitud, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 2014. Su organización ha rescatado a cerca de 100.000 niños en estas tres últimas décadas y ha hecho cambiar de vida a cientos de traficantes. Hay una relación triangular entre la pobreza, el trabajo infantil y el analfabetismo. La relación es un poco como la de la gallina y el huevo. Cada elemento es a la vez consecuencia y causa de los demás. Si toleras el trabajo infantil, estás dejando que se perpetúen el analfabetismo y la pobreza. El trabajo infantil es el mayor obstáculo a la educación. Un niño no puede recibir una educación a menos que lo liberemos del trabajo, y en particular del trabajo forzoso. Si trabajan en una mina o una fábrica o un hogar, etc., no pueden ir al colegio. Y si no reciben una educación, no pueden convertirse en ciudadanos de pleno derecho en nuestro mundo globalizado. Cada día la organización de Kailash lleva a cabo varios rescates de niños por todo el país. ¿Y de quién son estos niños? Es mi hermano pequeño. Sal. No, así no. Su objetivo es devolver a esos niños a las escuelas de sus aldeas natales. Estos niños son del estado de Bihar. Estamos haciendo todo lo posible porque todos los niños como vosotros os quedéis con vuestros padres y podáis seguir yendo al colegio. Nadie debería ser el esclavo de nadie. ¿Qué te gusta a ti, estudiar o ser esclavo? ¿Qué te gusta más? Estudiar. Muy bien. ¿Y cuando vuelvas a tu aldea, volverás a ir a la escuela? Sí. Toda justicia, tanto la justicia social como la de género o la económica, se basa en el conocimiento. El conocimiento es la clave de todo. Y la principal razón del tráfico es que hay una gran demanda de mano de obra barata. Para controlar a las personas hay que tenerlas asustadas, no solo a los traficantes, sino a los clientes, a los consumidores y a los hogares de clase media. Por eso tenemos que trabajar a todos los niveles. Así que es una combinación de varias estrategias y esfuerzos. Son cientos los padres que acuden a la organización de Kailash en busca de ayuda cuando sus hijos desaparecen. Su equipo ha recibido un chivatazo de que una niña podría estar trabajando en una casa en Delili. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Claro que es su culpa. Están haciendo trabajar a una menor de 18 años en su casa y eso es ilegal. ¿Y cómo lo podíamos saber nosotros? Nos dijeron que tenía más de 18 años. Lo tendrían que haber comprobado. ¿Cuánto pagaron por ella? 2.500 rupias. ¿Le pagaron eso al intermediario? Aún no. Dejo que vendría al cabo de tres meses. Tras la redada, la chica se reencuentra con su familia. Solo hablé con ella dos veces. ¿Solo pudiste hablar con ellos dos veces? Sí, no me dejaban. Llevaba más de un año desaparecida, pero solo pude oír su voz dos veces. ¿Te han pagado ya? No. Nunca he visto a nadie tan cruel como esa señora. Cada vez que le decía, pero si yo no he hecho nada malo, me decía, nunca reconoces tus errores. Eres mala. Eres una niña de mierda. Decía que merecía que me cagaran encima y le decía a su hijo que no me tocase porque estaba sucia. ¿Así es como te hablaba? ¿Quién te pegaba? La señora esa y su nuera. Yo les decía, hermana, yo también soy humana. Solo soy una niña. Ten un mínimo de compasión conmigo. Entonces, me acusaba de ser una impertinente. Son muchas las menores como ella que acaban trabajando en miles de hogares de clase media en las grandes ciudades de la India. Hay demasiadas familias de clase media, familias como la mía, que no se lo piensan dos veces antes de contratar a un niño esclavo para que se haga cargo de su casa y de sus hijos. Es esa demanda de servicio doméstico barato la que alimenta en gran medida la esclavitud infantil en la India y el sufrimiento de tantos padres. Esta foto es de mi hija. Tiene 15 años. El 2 de octubre salió de casa a eso de las 12 del mediodía y nunca volvió. La estuve buscando toda la noche, pero no apareció por ninguna parte. La busqué por todas partes. Fui hasta mi pueblo y a casa de varios familiares. He pedido un préstamo. A día de hoy todavía lo estoy pagando. Solo yo sé cómo estoy dando de comer a mi familia. Por favor, encuentren a mi hija. Haré lo que sea. Solo quiero que vuelva. Sin embargo, el tráfico de chicas tiene una faceta más oscura todavía, el comercio sexual. Por eso he acudido al Distrito 24 Parganas en el estado de Bengala Occidental. Es uno de los principales centros del tráfico sexual en el país. Rishi es miembro de una organización que lleva más de una década luchando contra los traficantes en esta zona. Las muchachas de esta región son muy guapas. Los traficantes identifican a las chicas y engañan a sus familias prometiéndoles una vida mejor. Llevan a las chicas al puerto, pasan allí la noche, las explotan y de allí se las llevan a la estación de Joura, en Calcuta, donde cogen un tren a Delhi o Bombay. Javrid, no tengáis miedo. Nadie va a decir nada. No tengáis miedo. A principios de esta semana, la organización de Rishi hizo una redada en un burdel de Delhi, rescatando a varias chicas de Bengala víctimas del tráfico sexual. Chicas, salid inmediatamente. Salid. Una por una. Quedaos ahí. No tengáis miedo. Pásame la linterna. Esas chicas son vendidas para prostituirlas, para bodas ficticias o las ponen a trabajar de sirvientas en casas. Pero el 67% de las chicas de esta parte de la región son prostituidas. Acaban en Burdeles, en Agra, en Bombay, en Delhi. Este es el barrio chino de la ciudad. De cada 10 chicas rescatadas, 7 son de Bengala. Suba al coche. ¿No quiere entrar? No. Una de esas muchachas a las que han rescatado recientemente de la esclavitud sexual ha accedido a contarme lo que le pasó. Rabia convive hoy con el VIH. Estaba paseando por el puerto cuando un hombre me dio a oler algo y me desmayé. Se llamaba Babo. Cuando recobré el conocimiento, estaba en Delhi. ¿Lo conocías? No. Me vendió a Aslam y este llamó a un cliente y me puso a trabajar. Le dije que no quería ese tipo de trabajo. Entonces, Aslam me pegó una paliza delante del cliente. Luego, el cliente me violó y se fue. Aslam me llevó a varios lugares. A Manali, Hariana, Punjab, Meri, Mangalores. Yo me intenté escapar muchas veces, pero él me golpeaba las piernas. Las dos piernas se me pusieron azules. Se me infectaron. Me las tuvieron que operar. Aslam vino a verme una semana después de la operación. Fue entonces cuando lo arrestaron. ¿Qué castigo querrías para él? Deberían ahorcarlo. Es lo que merece por lo que me hizo. Les supliqué. Me arrodillé a sus pies y lloré. Luego me violaron. Dos de ellos. Me torturaron y luego no me podía ni levantar. No podía ni andar. No podía comer. Me torturaron despiadadamente. Quiero que los castiguen. No quiero que ninguna otra chica sufra tanto como yo. Claramente hay un problema subyacente con la forma en que las chicas son percibidas en la India. muchas son tratadas como cabezas de ganado. Por ejemplo, en la India muchas chicas son casadas a la fuerza convirtiéndose de facto en esclavas sexuales. Hoy la organización de Kailash está llevando a cabo una redada en Palwai en el estado de Jaryana donde una familia ha comprado a una niña de Assam. No la escondáis. Sabemos que está aquí. Hay que forzar la puerta. Decidles que queremos ver a esa chica en cinco minutos. Daos prisa en forzar la puerta. Podéis reventar la puerta si queréis. ¿Estás aquí en contra de tu voluntad? ¿Qué hacéis aquí? Os dije que no vinieseis. Le da miedo hablar. No tengas miedo. Vamos a llevarla a la comisaría para tomarle declaración. Vamos. nos vemos. Jairán, tenemos un caso. han traído a esa niña de Assam y la han obligado a casarse. ¿Y es menor de edad? Sí. Esa gente dice que tiene 17 años y dos meses. ¿Ha llegado la policía de Assam? Son de Save the Childhood Movement. Las directrices de la Corte Suprema cuando se rescata a una menor de edad son que tiene que comparecer primero ante el Comité de Protección de la Infancia y luego asistir a terapia. Pero ella no es hindú, es musulmana y se rigen por otras leyes. Nuestras leyes no se les aplican a ellos. Los musulmanes pueden casar a sus niñas con 13 años. Pero ¿cómo puedes decir algo así? Si hasta la policía tiene esa clase de razonamientos, mal vamos. Esto es ilegal. Si la han obligado a casarse y es menor, es ilegal. La tiene que examinar un médico. Que no, que no. En esto también te equivocas. La ley estipula claramente que si se puede demostrar la edad con un certificado escolar, no hace falta proceder al examen médico. Es muy desalentador darse cuenta de cuál es la actitud de la policía. Por lo general, la policía es el primer punto de contacto de la víctima, pero muy a menudo acaban formando parte del problema. Se trata de una situación con la que está demasiado familiarizado el abogado de la Corte Suprema, Colin Gonsalves. Había una chiquilla de 11 años que se estaba muriendo literalmente de hambre porque su familia no tenía recursos y escribieron a la administración diciendo por favor, denos cereales. La ley dice que nos los tienen que dar. Pero la administración rechazó su petición. Aguantó aún unos días bebiendo agua salada con unas hojas de té y por fin se consumió y se murió. La Corte Suprema se va a ocupar de ese caso. Queremos castigar a los funcionarios responsables y recompensar a la familia con una cuantiosa indemnización. Sin embargo, de todos los casos que deberían someterse a la Corte, se acaban tramitando menos de un 0,001%. Así que no es de extrañar que los menores de las comunidades más pobres y deprimidas se vayan con los traficantes cuando les prometen un trabajo y los separan de sus familias. así que el problema no reside en la legislación sino en cómo se aplica porque en el caso del tráfico de personas la ley no se aplica y lo cierto es que la policía acepta sobornos de los traficantes. Por eso muchas víctimas no quieren denunciar porque la policía las intimida para que no acudan al tribunal a testificar. He viajado al estado de Chathisgarh en el centro este de la India para entrevistarme con un hombre cuya hija le fue arrebatada y que le pidió ayuda a la policía para encontrarla. Fui a la comisaría y el inspector me empezó a echar la bronca. El funcionario que nos atendió nos pidió que le invitáramos a desayunar cordero y pollo. Tuve que hacer todo lo que me ordenaban como llenarles el depósito del coche de gasolina. Querían cobrarnos por atendernos. Nos dijeron que volviéramos al día siguiente con dos mil rupias. Yo les dije tienen que darme tiempo para reunir ese dinero. Soy pobre. Voy a necesitar unos días. Me parece despreciable que unos funcionarios públicos se comporten así. Es vergonzoso. Girdari, Sila, Ricky. Son los nombres de los agentes que trafican con nuestras hijas. Soy pobre, pero el gobierno debería respetar las reglas del juego. Hay que hacer justicia. El culpable fue condenado, pero se libró de la cárcel pagando una fianza. ¿Es esto la justicia? Cuando las autoridades, los mismos que en teoría están para perseguir el tráfico de personas, son los primeros beneficiados por el mismo, cuando la propia policía garantiza la inmunidad de los traficantes, de los dueños de los prostíbulos y de los proxenetas, ¿quién se cree que les va a pasar nada? Cuando los propios policías están involucrados en el tráfico de personas, ¿quién va a impedir que siga ocurriendo esto en nuestro país? Las palabras de Colin González no me resultan tan descabelladas después de ver estas imágenes que grabé en secreto en una comisaría. El 99% de los casos de tráfico de personas son falsos. Tan solo un 1% es real. Puede ser que una chica se escape de casa de sus padres porque cree que su pareja le va a dar una vida mejor y no le ve sentido a quedarse en casa muriéndose de hambre. Le va a ir mejor con su amante. En mi opinión, en estos últimos 5 a 10 años, ninguna de las chicas a las que hemos rescatado había sido víctima del tráfico. Si este policía está en lo cierto, la gente con la que he hablado me ha estado mintiendo. O quizás sea que el verdadero problema reside en la actitud de la policía. Y es precisamente esta actitud la que disuade a numerosas familias de acudir a la policía a denunciar la desaparición de sus hijos. Estas somos yo, mi hermano, mi hija y mi marido. Han pasado casi 10 años desde que desapareció. ¿Y habéis podido hablar con ella? No, no he hablado con ella en todos estos años. ¿Por qué no ha acudido a la policía? Porque el traficante es pariente suyo. ¿Es el marido de la hermana mayor? Sí, se la llevó a Delhi. Yo quiero denunciar, pero... no tengo dinero. Pero para presentar una denuncia no hace falta dinero. No. No hace falta dinero para presentar una denuncia, ni un céntimo. Hay que ir a comisaría y contar nuestros problemas. Y la policía los resuelve. Ni los políticos del parlamento, ni la policía, ni los gobernantes de ningún estado consideran que el tráfico de chiquillas sea un crimen social grave. Los jueces deberían arrestar al traficante, al proxeneta y al dueño del prostíbulo. En vez de eso, arrestan a la víctima, le imputan un crimen a ella y la mandan a la cárcel. Así que las víctimas huyen de la policía, huyen del sistema legal. No quieren tener nada que ver con el sistema legal. No confían en que se les vaya a hacer justicia en los tribunales. Frente a la complicidad de las autoridades, los activistas de la organización Guria ayudan a las víctimas a prepararse para testificar en un juicio. La organización escenifica juicios de prueba para que, llegado el momento, las chicas estén listas para plantar cara a sus raptores y al sistema legal. Estábamos en otra estación de tren cuando recobré el conocimiento. Intenté gritar para pedir auxilio, pero el secuestrador me dijo, como haga ruido te mato. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me contestó, me llamo Viges Kusba y te acabo de comprar. Me escapé de allí y fui a casa de mi hermano. Le conté a mi hermano todo lo que había pasado y al volver a casa presenté una denuncia, pero la policía me dijo, estás mintiendo, esta denuncia es falsa. El objetivo de la terapia es ayudar a la víctima a superar el trauma y recobrar su confianza y su autoestima para que pueda volver a integrarse en la sociedad. Para una chica es importante tener la posibilidad de testificar ante un tribunal. No entender el significado de un término legal no es delito en sí mismo, pero como no des las respuestas correctas, puedes echar a perder tu defensa. Por ejemplo, hay que saber que EFIR quiere decir denuncia policial. Le tienes que preguntar a tu abogado y decirle al juez que no has entendido la pregunta. Hemos observado que después de asistir a terapia, no solo son capaces de plantarle cara al traficante durante el juicio, sino que también se vuelven más independientes. Es tu marido. Tuvisteis una pelea y por eso decidiste denunciarlo. No, señoría, eso no es verdad. Me escapé. Yo no estaba casada con él. Es muy esperanzador ver que estas chicas reciben ayuda, pero aún hay muchas chicas y familias en pequeñas aldeas que no tienen ningún apoyo. Están solas y son vulnerables. El proceso está en curso. Me han amenazado y me han hecho cambiar mi testimonio en el juicio. ¿Tu testimonio? Sí. Me dijeron, como no cambies tu testimonio, os vamos a hacer daño a ti y a tu familia. Mi madre me dijo que me llevaba a casa de mi tía, pero en realidad me estaba llevando a otro lado. Yo tenía 14 años cuando me llevaron allí. Mi madre me dijo, vas a trabajar aquí por un tiempo y luego podrás volver a casa. Y se volvió a la aldea y me dejó allí sola. Me pegaban. Me decían, te hemos comprado y podemos hacer contigo lo que nos plazca. ¿Cuándo se fue tu hija a Delhi? Tenía 10 años. Ya ni siquiera me acuerdo de cuánto tiempo hace de eso. Su tía fue a venderla a Delhi sin mi conocimiento. Al cabo de un tiempo me enteré de que estaba en Delhi. Nunca he salido de mi aldea. ¿Cómo voy a ir a Delhi a buscarla? ¿Y por qué no presentaste una denuncia en comisaría? Fui. Pero cuando me pidieron una foto y les dije que no tenía ninguna, me contestaron. ¿Entonces cómo la vamos a buscar? El tráfico de personas afecta a todo el mundo, pero sobre todo afecta a los más vulnerables. A las castas inferiores, a los parias, a los musulmanes, a los pequeños propietarios, a los jornaleros, a los chabolistas, a aquellos que viven en las zonas más aisladas del país. Son víctimas de desastres naturales, de desplazamientos forzados. Son el grueso de las víctimas del tráfico de personas. Esa es otra de las razones por las que no le importan a nadie. Aquí le importan las minorías en un país tan grande y secular como la India. A nadie. Cada nuevo testimonio me recuerda que existen dos indias diferentes y que una de ellas está floreciendo a expensas de la otra. En ningún lugar es tan evidente como en Ranchi, la capital del estado de Yarkhan, en el nordeste de la India. Las numerosas fábricas de ladrillos de la región o kilns abastecen a los edificios de las ciudades de toda la India. Emplean en torno a 23 millones de trabajadores, todos ellos pertenecientes a las castas más bajas. Migran aquí con sus hijos en busca de empleo y se acaban convirtiendo en esclavos tanto ellos como sus hijos, sin sueldo y a la merced de la brutalidad de sus amos. Los activistas de la asociación Guria han conocido una de estas fábricas de ladrillos. Han organizado una redada para rescatar a unos obreros y a sus hijos. Es un hooligan, nos pegaba con el cinturón. ¿Por qué mientes? Eres una mentirosa. Déjale hablar. ¿Quieres que llame al chico? ¿Al que le pegaste una paliza? ¿Es cierto eso? Venimos aquí a trabajar, no a que nos maltraten. Es menor de edad. Pegan hasta a los niños pequeños y amenazan con arrojarlos al alto horno. Nos dijeron que nos iban a pagar 25.000 rupias, unos 375 dólares al cambio, pero luego, cuando se lo reclamamos, nos pegaron una paliza. Nos prometieron 5.000 rupias, unos 75 dólares para comida y para la educación de nuestros hijos y no nos dieron y no nos dieron nada. Nos dijeron largo de aquí, gilipollas, siempre queréis dinero. Cuando estaba en el baño, entraban con la excusa de que iban a beber agua y me pedían que me fuese con ellos. Por las noches, cuando iba al baño, me cogían de la mano. Hacíamos 1.500 ladrillos al día. 1.500 al día. Y no nos pagaban un salario. No nos pagaban. Nos daban solo 600 rupias para comida. ¿600 rupias al día? No. 600 rupias para toda la semana. ¿100 rupias al día? Sí. Sí. Estas familias, incluidos los niños, han sufrido seis meses de trabajo demoledor, pero no les han pagado nada. Vuelven con las manos vacías, únicamente con relatos de torturas. Sin embargo, más tarde o más temprano, la pobreza volverá a obligarlos a emigrar. Tenemos que dar un paso al frente y plantarnos. el Estado y la policía pasan, todo el mundo pasa, pero los civiles, los ciudadanos de este país, tenemos todos una responsabilidad. Vemos cómo se compra y se vende a nuestros conciudadanos y pasamos. Y esa es la mayor tragedia. Tenemos que promover una cultura del cuestionamiento. Me parece evidente que es la pobreza la que allana el terreno a los traficantes, pero ¿por qué hay tantas aldeas que viven en la pobreza cuando la economía india está bollante? En una aldea me reúno con un grupo de mujeres que me ayudan a entenderlo mejor. con Zay. ¿Alguna de vosotras ha pedido alguna vez un préstamo? ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo pedisteis el préstamo? Varias enfermedades. Cuando alguien de nuestra familia se pone enfermo, por lo general no tenemos suficiente dinero para el tratamiento. Un prestamista nos hace un préstamo con un interés de un 7% mensual. Así que ahora tenemos dos cargas, la enfermedad y la deuda. Para repagar al prestamista tenemos que ir a trabajar a su casa y sus campos y si no lo hacemos nos amenaza. Vete de la aldea y dame tu casa y tu ganado. Mandamos a nuestros hijos a Kathmandú y a Delhi para trabajar. La mitad del dinero lo utilizamos para pagar deudas. Con una situación financiera mejor no tendrían que trabajar nuestros hijos en estas condiciones. Cuando pienso en la situación de nuestros hijos se me saltan las lágrimas. Para saldar nuestras deudas y ganar un dinero hemos esclavizado a nuestros hijos. Hemos destruido el futuro de nuestros hijos. No les hemos dado una educación. Cuando me dispongo a irme las mujeres me rodean y me suplican que traslade lo que acabo de ver al gobierno. En los hospitales públicos en teoría la atención médica es gratuita pero en este no hay ni médicos ni enfermeros. El único profesional presente es un farmacéutico. No es por tanto de extrañar que las familias desesperadas acudan a la sanidad privada y son los niños los que pagan el precio. Es innegable que una parte de la India está cosechando los dividendos del crecimiento mientras la otra está pagando el precio. Y una parte considerable de ese precio es que los pobres se están viendo forzados a renunciar a la única cosa de valor que tienen sus tierras. En mi viaje por las tierras tribales de Chattisgarh, Harkand y Orisa veo a lo lejos las vastas minas de carbón y las inmensas centrales eléctricas que se han construido para abastecer a las fábricas y edificios de oficinas de las ciudades es la condición de la expansión económica. Esta podría haber sido una oportunidad perfecta para crear puestos de trabajo y aliviar así la pobreza. Nada más lejos de la realidad. Los agricultores de nuestra aldea tienen unas dificultades enormes. ¿Te dieron una indemnización a cambio de tus tierras? No, no nos dieron ni una rupia. Adquirieron nuestras tierras por medios corruptos y destruyeron nuestra casa. Ahora no tenemos trabajo, no tenemos forma de sobrevivir. Estamos grabando en una mina privada cuando el personal de seguridad nos ordena que nos marchemos. Solo se puede entrar con equipo de seguridad, pero no estamos filmando dentro de la mina. Necesitáis un permiso, no podéis venir a filmar sin más. Estoy con unos aldeanos a los que habéis arrebatado las tierras, me han traído ellos. Estáis destruyendo ilegalmente nuestras casas. Los medios de comunicación tienen que verlo. Apaga la cámara, sé que estás grabando. El personal de seguridad nos seguirá durante cuatro horas. Esa misma tarde me reúno con un grupo de personas que han visto cómo les arrebataban sus tierras y destruían sus casas para construir minas. ¿La gente de la comunidad se va en busca de trabajo? Sí, muchos se tienen que ir para trabajar. La gente puede llegar a viajar 20, 30, 40 kilómetros al día para trabajar. Y las compañías no nos dan ningún tipo de prestación social, ni atención médica, ni educación para nuestros hijos. Cuando les pides trabajo, lo primero que hacen es amenazarte. ¿Qué condiciones laborales buscas tú? También te amenazan con mandarte a la cárcel. Esa es su actitud y son los mismos que nos han robado nuestras tierras. El gobierno ha diseñado toda una gama de planes de reinserción laboral prometiendo empleo a todos los aldeanos damnificados por el desarrollo industrial de sus tierras. ¿Cómo puede ser entonces que siga sin haber empleos? ¿Han funcionado en la zona los planes de empleo? Los planes del gobierno no han creado empleo. No se están construyendo carreteras ni presas. Llevamos 14 meses sin trabajar. ¿Y cuándo fue la última vez que tuvisteis trabajo? Hace más de un año. ¿Más de un año? No hemos ingresado nada desde entonces. El líder de la comunidad solo da empleo a los suyos. Para los demás dice que no tiene nada. Lo más lamentable es que el fracaso de los planes de empleo del gobierno los hace aún más vulnerables a los tejemanejes de los traficantes. si las autoridades gubernamentales hicieran su trabajo si respetaran su mandato constitucional y las leyes de la nación esta clase de cosas no se producirían. Hay leyes sobre la infancia pero no se ponen en práctica por la corrupción. ¿De quién es esa basura que llevas? La legislación de nuestro país la moralidad y la ética de nuestro país nuestra visión de futuro son propios de dementes. La verdad es que vivimos tiempos oscuros la gente de bien escasea pero llegará un tiempo lo creo firmemente creo que llegará un tiempo en que todas nuestras vacilaciones todo lo que nos retiene se romperá como una presa la India ha visto ya esta clase de revolución en el pasado y la volverá a ver ahora nunca hemos estado sometidos a un grado de explotación y de violencia con las personas como el que vemos hoy. Cuando suenen las campanadas a medianoche la India despertará a la luz y la libertad ponerse al servicio de la India quiere decir ponerse al servicio de los millones que sufren quiere decir acabar con la pobreza con la ignorancia con la enfermedad y con la desigualdad de oportunidades. el primer ministro de la India soñaba con un país donde los niños fueran criados con cariño ese sueño ha sido aniquilado en una cantera de cojar en el estado de Allahabad me cuentan que sigue habiendo niños que nacen siendo esclavos ¿cómo te llamas? Lala ¿cuántos años tienes Lala? no lo sé ¿cuánto tiempo llevas trabajando? dos o tres años ¿te gustaría ir al colegio? sí ¿a qué hora empiezas a trabajar por la mañana? a las ocho o nueve ¿y hasta qué hora trabajas? todo el día ¿y quién se queda con el dinero? mi padre me estremece ver cómo hay niños como Lala que no tienen más remedio que desempeñar estos trabajos tan duros no tienen ni idea de cómo es el mundo fuera de estas canteras la mayor parte de esas piedras se usan para construir las aceras de nuestras ciudades es probable que ninguno de estos niños llegue a pisarlas nunca ¿es tu nieta? sí ¿qué edad tiene? tres años ¿tres años? pero si la acabo de ver trabajar ¿por qué ponéis a trabajar a una niña tan pequeña? ¿qué otra cosa podemos hacer? no nos pagan casi nada todo lo que ganamos lo gastamos en comida si alguien se pone enfermo todo el dinero se nos va en gastos médicos cada vez veo más claro que gran parte de lo que ocurre en esta mina tiene que ver con el complejo sistema de castas de la India las familias de las castas inferiores llevan generaciones trabajando aquí a merced de los terratenientes de las castas superiores ¿todavía existe la servidumbre por deudas en esta región? sí muchos de los grandes terratenientes tienen aún siervos por deudas mi padre nació ya endeudado yo nací en 1967 mi padre y mi abuelo tendrían que verse alegrado de mi nacimiento pero los que de verdad lo celebraron fueron los terratenientes de las castas superiores porque acababa de nacerles otro esclavo en el colegio sus hijos nos pegaban ahí fue cuando me di cuenta de que aunque vivíamos en un país libre nosotros no lo éramos mientras que las piedras que pican los niños en cojar están destinadas al mercado interno lo que extraen los niños en las minas de mica es un producto que se usa en todo el mundo sobre todo en occidente un estudio reciente apunta a que podría haber hasta 20.000 niños trabajando en las minas de mica como esta de coderma en el estado de Yarkán la mica es un mineral que da brillo a los cosméticos y a la pintura para carrocería y que también se usa en ciertos productos electrónicos la mayoría de estas minas son operadas por una mafia despiadada que explota a las familias de las castas inferiores de la región estas minas ilegales son responsables de cerca del 70% de la producción de mica de la India ¿cuántos años llevas trabajando en la mina? desde muy pequeña ¿nunca has ido al colegio? no nunca ¿qué edad tienes ahora? entre 10 y 12 años creo me llamo Shuresh Builla y me gano la vida en una mina de mica mis antepasados y mi padre hicieron lo mismo toda su vida yo también llevo trabajando aquí desde niño trabajamos sin descanso el dinero que ganamos en la mina nos sirve para pagar nuestras deudas aunque trabaje toda la familia niños incluidos tan solo ganamos unas 200 rupias al día tres dólares al cambio si no mandas a tus hijos a la escuela de mayores tendrán que extraer mica como tú yo les explico a mis hijos que si no van a la escuela acabarán trabajando en la mina como yo y que para cuando se den cuenta será demasiado tarde pero se saltan las clases y no les interesa es porque los profesores no les enseñan nada y pasan de los alumnos como puede ser que los profesores no enseñen a los alumnos es su trabajo es su deber ala jabat un activista de una organización llamada pgs está llevando a cabo en colaboración con funcionarios del gobierno un estudio sobre por qué los niños no van a clase tras sumarme a ellos descubro que muchos de los niños de las castas inferiores están trabajando al lado de las mismas escuelas en las que están matriculados ¿cómo te llamas? Sima ¿vas al colegio? sí ¿en qué curso estás? en cuarto ¿en cuarto? ¿y vas a clase todos los días? sí ¿no te saltas las clases un par de días a la semana? sí hoy por ejemplo no fuiste ¿verdad? no esta alumna está pasando de curso cada año sin apenas asistir a clase cuando le exijo explicaciones al funcionario no sabe qué responderme en su lugar me ofrece hablar con el director soy Sarvesh Pandey del departamento de empleo esta niña está matriculada en su colegio mire si consta en su registro tiene alumnos que están matriculados pero que no van a clase ¿en qué curso está? en sexto vamos vamos a clase ve a sentarte me alegro de que hayáis venido necesitamos ayuda os vamos a apoyar en todo hay que ayudar a estos niños ¿qué pone aquí? ¿te sabes al menos una letra? ¿esta qué letra es? ¿es una de las letras de tu nombre? debería estar en primero sí viendo lo humillante y traumático que es para una niña de una casta inferior como Poonam ir a clase en un colegio estatal empiezo a ver claro por qué prefieren mantenerse al margen como padre primerizo la mayor de mis prioridades es asegurarme de que mi hija obtenga la mejor educación posible y lo mismo piensan los habitantes de Betiak en el estado de Bihar saben que gracias a la educación sus hijos podrán aspirar a una vida mejor dado que las castas superiores no quieren que sus hijos se mezclen con esos niños han cedido sus propias tierras para construir una escuela estatal improvisada en las otras escuelas estatales se niegan a dar clase a nuestros hijos les dicen que se larguen yo fui a matricular a mi hija pero luego el profesor le pegó y no le dejó sentarse en clase porque somos de una casta inferior es un problemón tendríais que quejaros lo hemos hecho pero nadie nos hace caso y cuando insistimos la gente de las castas superiores nos pega ¿alguno de vosotros sabe escribir su nombre? no usamos huellas de pulgar si me enseñas a un solo crío de la aldea que sepa escribir su nombre te limpio los zapatos durante 50 años en cuanto cumplen 10 años consiguen un documento de identidad falsificado y se van a la ciudad creen que allí al menos podrán comer y mandar algo de dinero a su familia ¿y van por su cuenta? no hay muchos intermediarios creo en la bondad de la gente corriente en la casta dominante y en la clase dominante no ellos no tienen salvación pero si creo en la bondad de la gente corriente y creo que van a impulsar un cambio que solo puede ser violento espero que con efectos positivos el cambio no llegará a base de peticiones al gobierno y formularios debidamente cumplimentados llegará a través de una revolución violenta es algo que vamos a vivir en la India de eso no me cabe la menor duda ha sido un viaje sobrecogedor desde el punto de vista emocional he descubierto un país que no sabía que existiera con niños diminutos que pican piedra fabrican ladrillos y excavan minerales y con chicas adolescentes usadas de esclavas domésticas y lo que es peor sexuales este no es desde luego el país con el que soñaron los padres fundadores es un escándalo que una parte tan importante de los niños de la India siga manteniendo a su familia y no al revés mientras regreso a mi casa para pasar tiempo con mi hija me pregunto si la mayoría de los que llevamos una vida confortable en la ciudad nos preocupamos de verdad por lo que ocurre en esa otra India al fin y al cabo ¿quién tiene la culpa de que la esclavitud infantil siga siendo realidad entre nosotros sino la clase media educada de la India y todos aquellos que consumen sus productos en el extranjero? pero es una mácula en nuestra cultura y no puede subsistir en pleno siglo XXI que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.